¡Grada! Ya estamos grabando. Niños, ¿qué tal? Buen día. Hoy es la materia de mixta. ¡Listo! Y vamos a empezar con el tema de hoy, ¿qué es? Aquí lo tienen. ¿Se ve, no? No. ¿Se ve? No, profes. Ya, voy a compartir aquí, entonces. No, no, no. No, no. O falta pantalla ahora, así vamos a ver. No, profes, estoy en cuarto porque mis hermanos me van a grabar. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora, ahora, ahora yo he visto canto y afinación. Ese es el título, ¿ya? Entonces, cópiense, canto y afinación, y vamos a ir a ver cuáles son las características del canto. ¿En esa carpeta? Sí, en el cuaderno. Oye, lo copiamos después de la última lección sin solo título, ¿no, eh? Título y aquí vamos a ver unas características. Ya no, profes, ya no lo pasen. Y apuero al título, copien canto y afinación. Paz. ¿Ya lo tienes? Yo sí. ¿Cómo que están rayando? Si no veo a nadie que está rayando. Todo rayan, no. No veo a nadie que está rayando de la derecha. No veo a nadie que está rayando de donde está el profe. Tal vez pudieron rayar fuera, pero no donde está escribiendo el profe. Fuera sí, pero no dentro. Ah, sí, traten de no rayar porque hace rato ya en el curso de primero. No veo nada. Ah, es que está oculto, es que estoy con las pantallas aquí de sus caras, está a la derecha y no ha visto. Ah, con razón. Ya está, profe. Bueno, la voy a poner a la izquierda. Voy a contar a tres y voy a hacer la explicación. Voy a empezar la explicación y ya nadie tiene que hablar a la cuenta de uno. Sí, dime, Ángel. ¿Podemos dibujar el de chica? Sí, si quieren, no es la tarea, pero si quieres, si te gusta, puedes hacer. ¡Dibuja, dibuja! ¡Qué difícil! Ah, qué muy divertido dibujar. ¡Dibuja un poquitito! Esto que está aquí, que estoy señalando, no van a copiar. Simplemente va a ser parte de la explicación que ustedes deberían saber respecto a las características del canto y la afinación, que es nuestro tema. Entonces, empiezo. Dice, para ser un buen cantante se debe tener intuición musical. ¿Qué es la intuición? ¿Quién sabe? Intuición. Ya. ¿Intuición? ¿No tiene miedo? No, 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 no tiene que ver con tener miedo. La intuición es aquella facultad que tenemos de aprender algo con mucha facilidad. Por ejemplo, algunos de ustedes aprenden muy fácilmente las matemáticas, ¿no ves? Pero a otros les cuesta, entonces son intuitivos en cuanto a la matemática. Otros también pueden ser muy intuitivos con la música, otros no tanto. Es eso, es cuestión de tener talento. Algunos pueden tenerlo, otros no. Y no hay que sentirse mal si no lo tienen. Entonces, para ser un buen cantante se necesita intuición musical, ya saben, talento nato. Y poseer un timbre de voz atractivo. Hay gente que tiene muy buena intuición musical, es decir, que puede cantar perfectamente, bien afinada. Pero su voz no es muy bonita. Por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta la voz de Shakira. Canta como camello, entonces no me gusta. Pero a otros les puede gustar. Entonces, eso ya es cuestión de gustos. Pero en cuanto a mí... Pobre Shakira. Como les digo, hoy es cuestión de gustos. Pero es mejor tener un timbre de voz atractivo. Ahora aquí vamos a un paso bien importante, que es la afinación. La afinación se refiere a la acción de imitar con la voz las notas de un instrumento musical. Aquí está el ejemplo. ¿Escuchan el piano? ¿Se escucha el piano o no? No, profe, no se escucha. Yo tengo un piano que sí se escucha. Denme un ratito entonces, y ahorita voy a activar. Creo que no está... Comparte la pantalla del piano virtual. ¡Profe! Esperen. ¡Profe! ¿No hay que copiar lo que está ahí? Sí. No, no. Solo el título. No hay que copiar. Solo el título. Ahora sí se escucha, ¿no? ¡Qué título! ¿Ahora sí se escucha? ¡No! Ahora sí. A ver, ¿qué es lo que se escucha? ¿Dónde se escucha? ¿Dónde se escucha? Ya. ¿Dónde se escucha? Deberíamos silenciarnos para poder escuchar mejor y cuando queramos hablar, activamos. Eso ya saben ustedes. Es que lo que pasa es que cuando silencio a todos, no falta alguno que no hace porque no se silencie. Entonces ustedes, por su cuenta, tienen que estar calladitos mientras yo explico. ¿Ya? Entonces, les decía... ¿Cuál es el título? Ya no voy a volver al título, ya está ahí. A ver... Canto y afinación. Canto y afinación. Eso es el título. Pero ahorita, concéntrense en esta explicación que es ya la parte práctica que vamos a ver ahorita. La afinación se refiere a la acción de imitar con la voz las notas de un instrumento musical. Puede ser el instrumento de una flauta, una guitarra, un violino, un piano, en este caso... Charango. Charango, quena, lo que sea. Entonces, esta es la nota do fundamental. La do cuarta que se llama. ¿Ya? Entonces, si yo quiero imitar con la voz... A ver... Primero, escúchenla, el sonido. Ahora, mi voz tiene que sonar igualita a lo que está sonando la nota aquí. Es decir... Notan, es igualito. Eso es afinación. Y puedo hacer eso con las demás notas. Por ejemplo, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, o, re, mi, do, re, mi. Notan, eso es afinación. Hacer exactamente lo que estás viendo el instrumento con la voz. Ahora, ustedes van a hacer una prueba. Van a decir do. Primero toco la nota. Y repiten do. Solo eso. Do, lo mantienen ahí lo más que puedan. ¿Ya? a la cuenta de cuatro lo van a mantener lo más que puedan más que puedan primero ya esperen a la cuenta de cuatro no, no, no a la cuenta de cuatro escuchen primero la nota escuchen la nota y después repiten ya escuchen la nota ahora cuento cuatro y hacemos un, dos, tres, cuatro otra vez, otra vez cuento cuatro cuento cuatro y hacemos uno dos tres cuatro ya stop algunos están haciendo bastante bien se escucha se entiende que algunos están haciéndolo perfectamente a nosotros les está saliendo La cosa es tratar de seguir al grupo también. Si es que no pueden hacer de forma intuitiva, seguir al grupo, tratar de seguir al grupo. Porque hay personas que lo están haciendo bien. Una vez más, una vez más. El do, nada más el do. Un, dos, tres, cuatro. Bien, ahora sí. Bien. Ya, stop. Bien. ¡Pis! Ya, ya me he cansado. Bien, bien, bien. Bien, bien, please. Ya, no, stop. Ya estaba bien. Ha habido un momento en donde todos han coincidido en la misma nota y se ha escuchado muy bonito. Está bien. Ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a hacer el do, re, mi. Es decir, Vamos a repetir cuatro. Vamos a repetir cuatro veces. ¿Ya? A la cuenta de cuatro. Vamos a repetir cuatro veces. El ejemplo sería este. Primer ejemplo. Eso es. Eso es el ejercicio. ¿Ya? Ya saben. Afinación. Intuitivos. ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro. Ustedes. Para primer intento estaba más o menos. Pero a ver, una vez más. Una vez más. Ahora sí. En serio. Ya saben cuál es el ejemplo. Ahora lo vamos a hacer en serio. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya. Bien. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso era. Bien. Un, dos, tres, cuatro. Algunos ya están captando. Está bastante bien. ¿Ya están? Ahora vamos a pasar a un elemento práctico. Aquí dice. ¿Qué dice aquí? El canto se puede realizar de forma solista, en coro. ¿Qué dice aquí? Acapella. Acapella. Es un término italiano que significa... No es acapella, es acapella, no acapella. No, se escribe acapella, pero se lee acapella. Ah, ya. Yo dije acapella. Se escribe, pero se pronuncia acapella. Es un término italiano que significa sin instrumento, sin acompañamiento. Y su contrario es con acompañamiento. Ahora vamos a ver un video. Si no ven el video no hay problema, pero escuchen el tipo de voces de unas chicas que cantan acapella. Ahí les va. Profe, ¿uno es acapella y el otro es sin acapella? No, no se dice sin acapella. Se dice con acompañamiento. Ah. O con acapella. Acapella. O con acapella. Solo voces, sin acompañamiento. Y con acompañamiento ya puedes poner cualquier instrumento. Ahí va. Silencio mientras suena la canción. Silencio. Ahí va. Solo son voces, acapella. ¿Qué? Silencio. ¡Gracias! 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 Sí, sí, a mí. Lindo, profe. Lindo, profe. Está bonita esa canción. Otra vez, profe. Voy a tapar esta cosa de lo que está rayando. Sí, probé. A mí. Ya, entonces, hemos visto que hay dos tipos de canto, ¿no? El que hemos visto ahorita, que se llama, repitan conmigo, canto a capela. Repitan. Repitan. Canto a capela. A capela. ¿Y qué significa? Canto a capela. Que solo son voces, no hay ningún instrumento. ¿Solos son voces? Solo son voces. Sus voces son sus instrumentos. Ah, hombre, lo solté. Sí, exacto. ¿Vos son sus instrumentos? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién hacía el capo? Sus voces son sus instrumentos. Sus voces son los instrumentos. Exacto. Sí, sí. No hay otro problema mejor de explicar. Y esto, ahora que van a ver, es un fragmento de un coro en Rusia, donde niños de la edad de ustedes van a cantar un tema. Esto ya es con el acompañamiento. Y me van a decir luego qué tipo de acompañamiento es o qué instrumento es el que acompaña. Ya, no se olviden. Esto es un coro de Rusia. Y entonces, música de Líndemán, ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué es? ¿Qué se necesita para ser un buen cantante? Intuición musical. Intuición musical. Y además, tener un timbre de voz atractivo. Ahora, ¿qué es la afinación? ¿Qué es la afinación? Se refiere a la afinación de imitar con la voz instrumentos. Laminación no es más que imitar con la voz las notas de un instrumento. Nada más. Eso es afinación. Y eso es lo que hemos estado haciendo con el 2-RE-MI-FA-SOL. Y por último, ¿cuántos tipos de cantos existen? Acapella y no acapella. Ya saben, no se dice no acapella. Solo es acapella o con acompañamiento. Acapella o acapella. Acapella o acapella o acompañamiento. También puede haber solistas. No se olviden. Ahorita, en la próxima semana, vamos a ver ejemplos de solistas que cantan tanto acapella como acompañamiento. Hoy hemos visto coros acapella y con acompañamiento. Ahora, ya no se olviden. ¿Puedo copiar la escritura? ¿Qué? Y el copiado. Pero, pero, y si hacemos un... Y si... Ah, no, ya me olvidé. Ya está bien. Se ha entendido, ¿verdad? Sí. Aquí ya tienen esto. No tienen que copiar esto. Solamente es una referencia. Ya lo sé. No tienen que memorizar, nada más. Y ahora nos vamos a la tarea. Por su título. Por eso. Ahora viene la tarea, que es esta. Ah. Dice, copia la letra de una canción que te guste y trata de cantarla. Ahí se van a dar cuenta ustedes. ¿Copa, le enviamos un video de lo que cantan o qué? ¡Copa! Ya sé lo que voy a cantar. Me gusta una canción. Copia la letra. Copia la letra de tu cuaderno y intenta cantarla. Ahí vamos a decir sí. ¿Copa? ¿Copa, le enviamos un video de lo que cantan? Profe, ¿puede ser reggaetón o otras cosas? Oye, oye, oye. Tampoco tan futurista. Lo que quieran, lo que quieran. ¿Qué es lo que quieran? Algo clásico, algo clásico. Lo que quieran estilo. Puede ser rock de los ochentas o algo de música. Clásico, Beethoven, de Luis Iván Beto. Clásico, no, porque nadie sube. No vale cualquier canción. Ya no se olviden. ¿Antes o lo que el profe ha puesto? No. Sí. Es desesperado. Las que he puesto... Pero jamás la van a encontrar. Estoy parado y encima de mi silla. ¿Películas? ¿Qué? De películas, la música. También puede ser de películas, no sé, de algo de... Algo de Toy Story, puede ser. No hay ningún problema. Bueno, ya estoy con Gaviera Zamorano, estoy con ella, Michael Jackson, una canción. También puede ser en inglés, en español, como quieran. Eso lo quieren de ustedes. Pero no se olviden. Ya tengo que ser superhabladora de inglés, pero... La idea es esa, de que ustedes, ya en su casa, practiquen el té. Ya me ha gustado. Ya, la última. Vamos a intentar hacer una más, la de afinación, aquí. No se olviden. Son las notas. Do, re, 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 sol. A la cuenta de cuatro. Ya todos. Esa es la última. Luego ya nos despedimos. Un, cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Dos, tres. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Última. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien, niños. ¿Qué han puesto los rosalúas? Ya han pasado el día. Un, dos, tres, cuatro. Esta clase, igual la voy a subir. Si acaso, va a estar en YouTube. No, 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 no. No, no, no. Otras veces más. Bien. Entonces, ahorita, aprovechense para despedirse. Tenemos dos minutos, exactamente. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, chao, chao. Se ha entendido, ¿no? Se ha entendido. Hasta luego. La próxima semana nos vemos. Hasta luego, compañeros. Chao, mamá. La próxima semana, igual por su. Nos vemos, niños. Chao, mamá. 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 La canción que les guste y practiquen. Inténtenla. Chao, profesor. Chao, mamá. La pantalla. Te sigues en el auto, no puedo creer. El infinito y más allá. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, Iber. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, María. Chao, Fernando. Chao. Chao, gracias. Chao, Fernando. Chao. Chao, Carlos. Chao. 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 Chao.